Antes de comenzar con el video le queremos mandar un saludo a Jair Conrado, a Fanny López, igualmente un saludo para nuestro amigo Edgar Raúl Sánchez Torres que nos estuvo ahí comentando varias veces en un mismo video. Si quieres que te saludemos en el próximo video comenta y lo haremos. Así que pasemos con el video. Vamos a nuevamente a explorar una casa y ya por ahí se alcanza por aquí esa mera caguamera. Vamos a ir a buscar qué curiosidades nos podemos encontrar. ¿No lo creen? Aquí en esta, güey. En esta, aquí habíamos explorado otra vez. Pero no se salió. No se salió. No se salió. Pero no se ve bien. Hay que pasar esta. Bueno, vamos a pasar primero a esta de aquí. O mejor allá, antes de que se oscura. Así, güey. No, no. Para yo tener aquí no seguro. Amigos, hay algo inusual de esta casa porque ya habíamos ido nosotros. Bueno, yo y el interesante ya habíamos ido. Bueno, es pena que se saliera mucho aire. Este, ah, sí. Ya habíamos ido. Y pues... Ya habíamos ido. Pero ahora vamos a ir con Omarcillo. Ese video no lo subimos. Por ahí. Si no llegamos a entrar a la casa, les enseñaremos unas partes del lugar. Se valió madre, ¿sí o no? Ya ven a todo lo que yo me arriesgo, güey. ¿Por qué? No, no aguanta porque ya... En el lado izquierdo hay un... Lalo, no te metes ahí, güey. Cordeas la mía de cámara, nada más, güey. Sí, güey. Es que mi lado izquierdo... Ya, pausa, güey. Amigos, nos acabamos de encontrar un mongo enorme. Miren. ¿Qué textura tiene? Algo suave. No, ya es parte del árbol, güey. Está la voz esta cosa. Me rompe un pedazo. No, güey, ya es parte de... Acá hay otro y tiene... Tiene insectos esta cosa. No, güey, ya es parte del árbol. Vean esto. Pésale. A ver, amigo. No, manches, está muy... Está bien duro, güey. Mira. A ver, va a entrar. Vas a entrar, te adiós, güey. No, güey. Echale, ya es parte del árbol. Vámonos ya. ¿Por acá? Sí, por aquí. A ver, vamos a entrar. No mames. ¿Eh? Sí, 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 sí. Es que el problema es que aquí... Ahorita donde nos empiezan a tirar balazos, amigos... Es por eso que me da mucho miedo... Hacer este tipo de habilidades. Pero a ver si nos arriesgamos... Por ustedes. A ver si quieres grabar. Grabar tú. Vamos a la casa que íbamos a ir. La otra la dejaremos... Uh... Ahí, ciruelos. ¿Qué? Vamos a la casa que íbamos a ir. Por acá, no. Por acá. Ya se moró por acá. Tenemos unas provisiones para comer... En la mochila. Como siempre. Tenga. Nuestra mochila. La vieja confiable. La vieja Betsy. Vamos a irnos para allá. Bueno, amigos, ya estamos aquí esperando que se vayan los señores. Las personas. Ahí estoy, tres señores de su nombre. ¿Los ve? Él los ve. Aguanta, aguanta, aguanta el pedo. Son por allá. Todavía los aseñalas. Bueno, el chiste es que no los pueden ver entrar a ver. Tenemos que esperar un rato. Ya llevamos rato esperando y se está oscureciendo esto. Rápido. De hecho, ya hasta comimos parte de las reservas que traemos. Pero... Solo por emergencias. Nuestra decisión ahora ya es meternos así, ya... Vamonos. Sí, ya está chapulito. Sí, vámonos. Amigos, ya estamos entrando. Estamos labrando en voz baja porque hay mucho riesgo. Estoy viendo un perro gigante de ese lado. Espero que no pase la barba. No lo agradezco. Vamos a ver. Vámonos. 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 Vámonos, vámonos. Vámonos. Espero que esté bien bardeado en pernos. Debimos haber venido más temprano. Vámonos. Sí, pero pues yo no puedo. Bueno, vamos a ver. Vámonos. 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 Ávionos. Vámonos. Vámonos. Las puertas que les digo no se puede entrar. No se puede escabullir allí ¿Qué hay gente? ¿Se escucha voces? Son los de los caballos, son los de los caballos, quédense aquí No, 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 no Ahorita nos van a caer Ahorita nos van a caer Por un momento pensé que estábamos muertos What the fuck No manches, güey Hace un año aquí había este Un muro aquí, pero se cayó Creo que se Nos vieron, no lo sé Ya me quiero ir Ya me metí, mejor vamos a salir ¿Fuera dónde? Vámonos ya mejor, güeyes ¿Qué? Vámonos ya, güeyes Ya nos vamos ¿Grabamos hasta la salida? ¿Qué? Si, creo que no No sé si no nos dicen nada ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Sí Sí, porque ya sigue el perro ¿Qué? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están?